Bienvenido a la gente joven, bienvenido a la gente que está dispuesta a luchar, que una generación extraordinariamente formada, que se está implicando políticamente, que nos está exigiendo, que está pidiendo regeneración de la democracia, bienvenidos sean, los necesitamos, pero nos necesitamos todos, todos. Bienvenidos los que lucharon por la democracia, los que han hecho la transición, los que nos dieron la constitución, los que han dado toda su vida por este país, bienvenidos, y saben lo que les digo, que en un partido como el Partido Socialista, y en una comunidad como Madrid, y en un país como España, no sobra absolutamente nadie, pacto intergeneracional, de todas las generaciones, lo vamos a sacar adelante entre todos, entre todos. Así que si usted tiene más de 45 años, no se deprima, lo necesitamos, sin usted estamos perdidos, sin ustedes no tenemos nada que hacer.